Para comenzar, empieza escribiendo tu firma en un papel o libreta. Y cuando lo tengamos, con nuestro celular o móvil, hacemos una foto y la podemos enviar a nuestra PC o laptop. Ya podemos abrirla en Photoshop y ahora con la herramienta de recortar, vamos a ajustar nuestra imagen. Cuando hayamos hecho esto, vamos a dirigirnos a la pestaña de canales y aquí vamos a seleccionar el canal rojo. Vamos a abrir un ajuste de curvas, para eso vamos a imagen, ajustes y curvas. Vamos a ajustar ahora la entrada de las iluminaciones y también de las sombras. Cuando lo tengamos, damos OK. Vamos a hacer una selección de este canal, para eso vamos a este icono de aquí, damos clic. Y ahora vamos a la pestaña de selección y pulsamos en invertir. Ahora vamos a seleccionar nuestro canal RGB nuevamente y volvemos a la pestaña de capas. Finalmente vamos a crear un ajuste de color uniforme. Ya podemos eliminar nuestra capa de fondo y tendríamos nuestra firma transparente. Algo que podemos hacer con este método es cambiar el color de nuestra firma. Y solamente nos quedaría exportar como PNG. Y bueno amigos, de esta manera tendríamos nuestra firma digital. Esto es Photoshop No Comen y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao amigos! ¡Suscríbete al canal!